Ay, como me gustas Cuando te miro a caminar Quiero caminar contigo Cuando te escucho platicar Quiero platicar contigo Como me gustas Quiero que me digas que me quieres Como yo te quiero a ti Te quiero a ti Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Tu sonreír me cautivó Quería platicar contigo Venías de la escuela yo Quería caminar contigo No se me olvida La primera vez que yo te vi pasar Y tú me viste a mí Me viste a mí Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Yo te ayudé con tus libros de escuela Tú me mirabas y yo te mirabas y iba feliz a tu lado Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Cuando yo quiera caminar Yo quiero caminar contigo Cuando yo quiera platicar Yo quiero platicar contigo Como, 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 como me gustas Dime que me quieres Si me quieres como yo te quiero a ti Te quiero a ti Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Yo te ayudé con tus libros de escuela Tú me mirabas y yo te mirabas y iba feliz a tu lado Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Ay, como me gustas Como, como, como